Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufirumi y hoy os traigo otro vídeo con una teoría muy loca y es que estos últimos vídeos de teorías locas y todo eso en el que he estado reaccionando a blogs y a páginas webs que mostraban teorías locas, cosas sin sentido de Les Blue y todo eso, os han gustado un montón. La meta de likes la habéis reventado, espero que con este vídeo hagáis lo mismo y por lo menos lleguemos a 1000 likes y nada que muchísimas gracias porque se nota que estos vídeos os gustan y lo estáis demostrando con comentarios y con la cantidad de likes, así que como os gusta y yo sé que os gusta pues voy a traer más contenido de ese tipo y hoy os traigo una teoría que también es muy loca, la he visto por ahí de repente y he dicho bueno, tengo que reaccionar a esto, así que sí, va a ser una reacción contándoos y leyendo esta teoría loca de One Piece y he dicho esto tengo que compartirlo con los nakamas porque puede estar interesante. Aún así nakamas nunca hago esto con ánimo de faltar al respeto, a quien lo ha escrito ni nada, simplemente expongo esta teoría, podemos hacer alguna broma y reírnos, ¿vale? Pero si a ti la teoría te parece interesante, espero que me lo dejes en comentarios, espero que me dejes en comentarios si te parece que tiene sentido, si te parece que no y en definitiva qué piensas del vídeo y de la teoría. Y antes de comenzar nakamas, un saludo para María Romero Ruiz, que fue la primera en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres serlo tú, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás el primero y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sin nakamas, comencemos con esta teoría loca. Pues bueno nakamas, en nuestra ocasión vamos a leer este artículo, esta teoría loca, de la página web Geek Me. El título es La teoría más loca de One Piece, Joy Boy en realidad es Brook. A ver, ¿eh? Esto pinta bastante bien, tal y como os he dicho, pinta bastante bien, sonó muy interesante y dije bueno, he escuchado alguna cosa de estas, no sé si por YouTube, en algún título o algún vídeo, me ha salido por ahí en Twitter, no sé. He visto algo relacionado con esto, vi de repente la página web y dije esto tengo que traerlo al canal porque estoy seguro de que os va a parecer interesante. ¿Y esto? Spoilers. Si esto es real, prácticamente podría ser el final de la historia de One Piece. Bueno, a ver, esto ya es poner mucha carne en asador, ¿eh? Decir que si esta teoría es de verdad, ya conoces el final de la historia de One Piece y todo, vamos, se resuelve todo. Vamos a ver si es para tanto, Nakamas, vamos a ver esta teoría. Esta es, probablemente, la teoría más descabellada pero con más sustento de todas. Bueno, más descabellada no creo porque en este canal hemos visto teorías muy, muy locas. En esta se menciona que Brook, el músico de la tripulación de los sombreros de paja, es en realidad Joy Boy, el primer dueño del One Piece. La teoría ha sido compartida por Me Llamo Mulo en el famoso foro de One Piece, Pirate King Foros. Una página web muy buena, Nakamas, la verdad, la llevo visitando mucho tiempo. No en los foros ni nada de eso, pero alguna vez me meto para ver la guía anime, para saber dónde está cada episodio, cuánto dura cada arco y todo eso. Bueno, aquí lo tenéis Nakamas, Joy Boy, el primer dueño del One Piece. Hay que recordar que Joy Boy existió hace 900 años. Luego ya Joy Boy se concibe más como un título, ¿no? Como el título de Joy Boy, el chico de la alegría, el chico de la profecía que tenía que llegar hasta el One Piece, como hizo Roger. Roger no llegó en el momento justo que tenía que llegar y se pensaba que entonces nacería otro, que coincidiría con el nacimiento de Posidon y todo eso, que sabemos que ahora puede ser Luffy, obviamente, pues tiene pinta de que sí, ¿no? Que el protagonista va a ser Joy Boy, va a ser el elegido. Entonces, bueno, Joy Boy se puede interpretar como la persona que vivió hace 900 años, la ha mencionado los Poneglyp de la isla de Jojin, el primer dueño del One Piece en teoría que visitó Laftel. Y también Joy Boy es como un título, ¿no? El título que pudo tener Roger, Luffy, que tendrán los siguientes Joy Boy si Luffy no cumple el sueño, o la promesa esta que hay que hacer para llegar a Laftel y completar todo, porque como sabéis, Roger llegó a Laftel, pero no con todas las piezas, por así decirlo, con todos los requerimientos para hacer algo allí importante, esa profecía. Entonces, bueno, Luffy lo va a hacer, obviamente, contará con Siragosi, que es Poseidón, y con otros recursos que Roger no tenía en ese entonces, aunque conocía la historia. Luffy conocerá la historia, tendrá los requisitos y lo cumplirá, y finalmente será, pues, como el Joy Boy elegido, ¿no? Más o menos eso es lo que pensamos en la comunidad todos por lo que nos dice One Piece. Creo yo, vamos. El primer Joy Boy nació hace 900 años, entonces la teoría no sé a qué se refiere con Brook, que sea Joy Boy, porque no puede ser el de hace 900 años, pero bueno. La teoría fue publicada el sábado 12 de septiembre de 2020 a las 7.20, y pongo la fecha porque si esto es cierto, será histórico. Esto comienza de la siguiente manera. Brook es el único Mugiwara cuya infancia no nos ha mostrado. Lo único que sabemos sobre él es la historia que nos contó sobre su antigua tripulación. De hecho, si volvemos a imaginar toda la historia del pasado de Brook, pero cambiamos su versión humana por la del esqueleto, realmente no cambiaría nada. A ver, en los flashbacks sale con carne y hueso, ¿no? O sea, no es un esqueleto desde hace tanto tiempo, desde su nacimiento o antes. Brook nos cuenta que sus nakamas murieron por flechas envenenadas, y el motivo por el que él estuviera sobrevivido sería que no tiene carne ni piel que puedan resultar afectadas por el veneno. Una de las cosas que refutaría esta teoría sería su cartel de Se Busca, en la que le vemos como un humano. Sin embargo, pudo haber sido una confusión, ya que si recordamos, Sandy, Chopper y Sogeking también tuvieron carteles erróneos. A ver, en este sentido, la teoría está contándonos que a lo mejor Brook no es un esqueleto desde que murió después de estar con los piratas Rumbar y todo eso. Esto nos quiere decir que Brook a lo mejor es un esqueleto de Joy Boy de hace 900 años, lo cual sería una locura, la verdad, claro que sí. Vamos a ver ahora los argumentos de la teoría. Estoy explicándolo poco a poco, ¿vale? Entonces, como Brook era un esqueleto, las flechas envenenadas que atacaron a los piratas Rumbar, vamos, que le lanzaron a los piratas Rumbar, no hicieron daño a Brook y no le mataron. Pero eso sí, aquí menciona que el cartel de Se Busca de Brook sale con una foto humana, por lo que, claro, si sale con una foto humana, en ese caso era humano, en los flagbacks sale como humano, y no creo que luego lo cambien de repente a no, mira, no es humano. Es que aquí también era un esqueleto. No, se ve que no, que incluso aquí, si lo veis, su cuerpo es más ancho, no es solo clavícula como ahora. Que sí, que está muy delgado y tal, lo que tú quieras, tiene poca piel en la cara, ya parece casi un esqueleto como lo es ahora, pero hombre, Brook ha sido humano. Aunque ahora no lo sea, Brook ha sido humano. En el cartel de Se Busca se ve. Lo de que se puede equivocar el cartel de Se Busca, como pone aquí, como con Sanji, Chopper, Sogeking y todo eso, bueno, me creo que le vean de lejos los marines, le saquen una foto y digan, bueno, era una persona muy, muy pálida y muy delgada. Cuando la teoría dice que es un esqueleto y lo era interpretado como que era un humano y se viese así. Pero es que si en los flashbacks se nos muestra a Brook como un humano, no creo que de repente cambie todo Nakamas. Aún así, la teoría está interesante Nakamas y parte de la gracia de esto es creer en que la teoría puede ser de verdad, imaginártelo y así va a ser más divertido y esta historia tiene más sentido. Si ya de primeras entras al vídeo diciendo, va, esta teoría no es de verdad, es demasiado loca, vale a tontería y tal, pues yo creo que el vídeo va a ser menos divertido Nakamas. Al menos así lo considero yo. Bueno, aún así también lo que decía esto de esquivar las flechas de veneno por ser de hueso, creo que hay venenos en One Piece que hacen mucho más daño y te pueden, vamos, te pueden romper entero, te pueden envenenar los huesos entre comillas y ser corrosivos y todo eso. Creo que no hace falta tener carne para ser envenenado y menos en el mundo de One Piece, o sea, en Magellan podría envenenar el esqueleto de Brook y debilitarlo, eso pienso yo, vamos. Aún así esta parte está interesante, vamos con la siguiente. Si la teoría es cierta, Brook o Joy Boy habría estado desde hace 900 años, yendo de tripulación en tripulación, muy al estilo de Robin cuando era niña. Con esto en mente, para Brook los Mugiwaras solo serían otra tripulación con la cual pasaron unos cuantos años. Imagina a Brook yendo de tripulación en tripulación y tocando durante casi un milenio su Sack de Binks, misma canción que incluso los piratas de Roger conocían. Si hay muy interesante esto, que sí, que el Sack de Binks fuera la canción de Joy Boy de hace 900 años, que hubiese una persona, no digo que sea Brook, pero bueno, aquí se dice que es Brook, que hubiese una persona que, o el mismo Joy Boy, quiero decir, que desde hace 900 años vaya de tripulación en tripulación, cambiando, buscando una tripulación que pueda encontrar a One Piece, es una historia fantástica, es una historia que me encanta. Y esto querría decir que Luffy pues tiene la oportunidad y tiene su tripulación a la persona que le ayudaría a encontrar a One Piece de verdad, de ser la tripulación definitiva que lo va a conseguir. Esa idea me gusta un montón, esa idea de que Joy Boy ha ido por todas las tripulaciones hasta llegar a la correcta, me mola un montón. Eso sí, creo que hay algo que falla y creo que Brook por poder sí puede morir, entonces se me hace muy muy extraño pensar que en 900 años, vale, a lo mejor Brook no puede morir de hambre, pero puede morir si se queda sin leche, por ejemplo para los huesos, como hacen alguna vez la broma. Pero quiero decir, me parecería muy extraño que en 900 años Brook no haya podido morir, o sea, Brook puede morir. Si Brook pelea con Akaino y le da un puñetazo de magma, por mucho que sea hueso se lo puede cargar y vale, tiene el efecto de la Yomi Yomi no Mi, pero no es inmortal para nada, Brook. Vamos a seguir Nakamas, aquí nos pone la letra del Sack de Binks, esto para algunas personas es muy interesante, hay teorías sobre el Sack de Binks, sobre que está también muy relacionado con el Joy Boy. Ven y Brenda junto a mí con el buen Sack de Binks. Ven, cantemos la canción sonora de la mar. No importa quién seas de este mundo o del más allá, nuestra divertida historia nunca terminará. A ver, la historia de Brook no terminaría siendo un esqueleto que va 900 años de tripulación en tripulación, pero bueno. Pero ya os digo, para mí esto no me gusta, no le encuentro mucho sentido, al menos esta parte de la canción. Esto podría hacer referencia en la inmortalidad del auto de esta canción. El mismo Brook, ya que si recordamos comió la fruta Yomi Yomi, la cual fortalece el alma de su usuario. Pero esto quizás signifique que Brook es inmortal. La mejor manera de comprobarlo es que pasó 50 años en un barco sin necesidad de comida o agua. A ver, yo creo que esto hay que aclararlo y creo que Brook no es inmortal, o sea, sus huesos se pueden romper. O sea, no es un personaje que sea imbatible en combate, que no le puedas destrozar el cráneo, que no puedas matarle, que no puedas, ¿sabes? O sea, vale que no necesite comer, ni necesite beber, porque no tiene músculos, porque no tiene estómago, porque no tiene nada. Él mismo va a hacer un chiste sobre eso 20 veces por episodio, ya lo sabemos, y nos hace gracia. Eso sí, lo que tiene son unos testículos enormes y lo demostró contra Big Mom, eso no se lo quita nadie. No tendrá piel, ni tendrá carne, ni estómago, pero ahí una bolsa escrotal grande tiene. Porque se enfrenta ahí a Big Mom como, vamos, como nadie. Así que bueno, Nakamas, sigo diciendo lo mismo que he dicho antes, para mí Brook no es inmortal, puedes ser derrotado, puedes destrozar sus huesos y directamente estaría derrotado. Entonces, bueno, a no ser que se invente, que siga peleando ahí como un alma, pero vamos, no creo, porque entonces la Yomi Yomi nunca cambiaría de usuario. A ver, esto nos lleva a otro punto, la risa. Si eres fan de One Piece, sabes que la risa es algo importantísimo. En este mundo, la risa de cada quien es una representación de su personalidad, y nadie tiene una risa similar. Eso es verdad, Nakamas, siempre lo digo, es una de las cosas que más me llama la atención de One Piece. Cada personaje tiene su forma de hablar, su coletilla al terminar las frases, su risa distintiva. Y puede que sí, que tenga sentido que al final en One Piece, eso de que cada personaje tenga una risa distinta, el Joy Boy, el chico de la alegría, de la risa, de las cosas divertidas, ¿podría tener relación? Pues puede ser, todas son únicas. Pues bien la canción del Zack de Binks es la misma risa que la de Brook. Esto no lo he entendido muy bien. Además, Joy Boy significa muchacho alegre. Y la última isla es Laftel, la historia divertida. Tiene que ver con el nombre Joy Boy, claro. Puede que Joy Boy, el principal, el original de hace 900 años, no se llamase Joy Boy hasta que llegó a Laftel. O al revés, que se llame Laftel gracias a que fue Joy Boy a Laftel. A lo mejor si se hubiese llamado Sad Boy, pues entonces no sería Laftel, sería Dramatale. Puede ser. Una canción que comienza con risa, una risa con la que se han reído, sin saberlo, miles y miles de piratas a lo largo de la historia. Yojojojo. Yojojo. La risa de Brook, que ya cantaban los tripulantes del barco de Roger 20 años antes de que viésemos a Brook reírse por primera vez en la cronología de One Piece. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esto puede tener varias interpretaciones, ¿vale? Que en el Zack de Binks cuando lo cantaba Brook y todo eso, la canción original, suena todo el rato la canción de Brook, el yojojojo, yojojojo. Vale. Entonces yo pienso, por una parte, que puede ser que como Brook desde pequeño quería ser músico y le hemos visto en alguna ilustración ya con algún instrumento, y Brook ha amado la música durante tanto tiempo, a lo mejor escuchó desde muy pequeño el Zack de Binks, le llamó la atención ese cántico, esa risa distintiva de piratas que había en la canción, y entonces él decidió reírse así ya, pues como no sé, en representación al amor a la música o se le quedó grabado y por eso sería así. Y la segunda explicación que yo le daría es que simplemente nos presentaron el Zack de Binks con este nuevo personaje en la serie, en Thriller Bark, Brook, y dijeron, pues bueno, pues vamos a poner su risa distintiva en la canción, pues como para presentar mejor al personaje, para que sea más conocido, por así decirlo, y dar más a conocer su risa y todo eso. Puede ser, vamos. A ver en la cámara este párrafo. La última parte de esta teoría habla sobre el sueño de Brook, que es dar la vuelta al mundo y reencontrarse con su amigo Laboon, y darle una caracola con la canción. Pues bien, hay una frase muy importante contada en el capítulo 968 del manga, cuando Roger y su tripulación viajan con Oden a la isla de Ojin. El día en que los dos reyes se reencuentren, las ballenas serán felices. Las ballenas son importantes en One Piece, tanto así que el barco de Shirohige era una, y el árbol con la forma de ballena en la isla de Zou, en la espalda de Zunisa, etc. Eso me parece muy interesante, Nakamas nunca lo había pensado, pero encima si lo pensáis, nada más salir de la isla de Ojin, también hay como un gran banco de ballenas. No sé si ese episodio es relleno o no, imagino que no es relleno, pero en cuando salen de la isla de Ojin y llegan al nuevo mundo, está todo lleno de ballenas, o sea, es un gran banco de ballenas, ahí está lleno de ballenas, entonces puede tener relación. Es verdad que el barco de Shirohige también, lo del árbol en la espalda de Zunisa también es verdad. Y analizando esta frase, el día en que los dos reyes se reencuentren, las ballenas serán felices. A ver, a los dos reyes a quienes se refiere a Brook y Luffy, como sale aquí, Brook y Luffy serían los dos reyes que han de juntarse. A ver, si esto es verdad y Brook es el Joy Boy de hace 900 años y justo se ha encontrado con Luffy y todo eso y las ballenas, estaría muy guapo la verdad, Nakamas, esto, si fuese esta teoría de verdad, estaría muy guapo. Ya hemos visto al principio la teoría que hay cosas que no encajan, como el cartel de recompensa de Brook, no tiene sentido que salga como un humano y luego no lo sea, a no ser que sea una rata de la marina, pero en el anime se ha mostrado flashback de Brook humano, entonces bueno, cambiar eso de repente y decir que no, que siempre ha sido un esqueleto, no creo. Es más, estoy seguro de que en alguna oración, alguna frase que ha dicho Brook durante su presentación en Cielo de Park, ha dicho yo antes tenía carne y hueso, luego lo perdí, me caen los huesos, alguna frase habrá dicho ese tipo. Vamos, alguna afirmación de que él ha cambiado su aspecto. Pero bueno, Nakamas, soñará gratis, así que soñemos. El día en el que los dos reyes se reencuentren, las ballenas serán felices. Esto también me hace pensar que a lo mejor Brook no es que sea el Joy Boy, a lo mejor Brook iba a ser un Joy Boy, ¿sabes lo que quiero decir? Porque Brook cuando empezó a ser pirata, esto se me acabó de ocurrir en Nakamas, aquí en vivo y en directo, Brook cuando iba a ser, cuando era pirata quiero decir, fue pirata antes que Roger incluso, o sea, para Brook, Roger era un novato antes de convertirse en el rey de los piratas, entonces estaría muy guapo no que Brook sea el Joy Boy de hace 900 años, pero sí que Brook fuese a ser uno de los Joy Boy elegidos, como Roger fue uno, Luffy es otro, que Brook fuese al anterior a Roger, ¿sabes lo que quiero decir? Si el Joy Boy es el título del que puede ser el rey de los piratas, pues llegar a Laftel y todo eso, y completar la historia y a One Piece, estaría muy guay que el anterior Joy Boy a Roger, ya que el próximo es Luffy, que el anterior fuese Brook. Eso estaría muy guay, si lo confirman estaría muy guay. Igual que Roger fracasó, quizás Brook era otro Joy Boy que acabó fracasando, porque acabó en la tripulación que no debía, con los piratas Rumbar, conociendo el sac de Binks, pero al final siendo asesinado junto a su tripulación, ya me entendéis. A lo mejor Brook sí que es un Joy Boy, eso estaría interesante de Nakamas, sí que fue uno de los posibles Joy Boy, al igual que Roger, eso estaría muy interesante de Nakamas, se acabó de ocurrir, y por eso lo de las ballenas y que tenga relación con Labun, y como la frase esta que dice de las ballenas, porque quizás Brook sí se encontró con Labun, una ballena en su camino, tal y como dice la frase esta de lo de Roger y Oden, pero al final no consiguió lo que tenía que conseguir, al igual que Roger. Estaría muy interesante de Nakamas. Vamos a leer aquí el final ya. Además, Luffy desde el capítulo 8 sugiere que quiere un músico en su tripulación, incluso antes de Zoro, que fue el primer miembro. Y ya sabemos cómo se lo da con estos detalles que nunca son al azar. Esto implicaría que Joy Boy, Brook, fue el primer rey de los piratas al ser el dueño del One Piece, después Roger sería el segundo, y Luffy, si lo llega a conseguir, claro, el tercero, que lo va a conseguir. Y en el momento en el que llegaran a la isla, Brook le contaría todo, y entonces juntos enfrentarían al gobierno mundial, ya que este sería el reencuentro de los dos reyes que haría que las ballenas fueran felices. A ver, Nakamas, esta parte del final de que lleguen a Laftel y Brook se dé la vuelta y diga, sí, esto es así, yo fui el primer Joy Boy, vamos a acabar con el gobierno mundial, Luffy. No lo veo para nada, o sea, sabemos que la personalidad de Brook no tiene nada que ver con eso, Park iba a estar escondiendo un secreto, se ve que quiere de verdad a la tripulación, quiere a Luffy, quiere a todos, y no le encuentro sentido a que Brook de repente sea tan siniestro y esté ocultando todo eso. Yo creo más, la verdad, en lo que se me ha ocurrido hace un minuto, Nakamas, en eso de que Brook quizás fue un Joy Boy, Brook quizás sí que estaba destinado a hacer lo mismo que Roger y Luffy, ahora podría conseguirlo junto a su capitán, y por eso hay tantas cosas relacionadas, como lo de las ballenas, es anterior a Roger, así que podía ser el Joy Boy antes de Roger, y también haber errado su viaje como Roger de alguna forma. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, bueno, estaría muy interesante que fuese uno de los Joy Boys del camino, de un Joy Boy también que contase con el título y también fracasase, y que al final acabe la tripulación con Luffy aquí bebiendo leche a los dos, y Luffy consiga ser el rey de los piratas. Aún así, Nakamas, todo lo que pone la teoría, todas las explicaciones y todo eso, de que Brook sea el Joy Boy de hace 900 años, es decir, que me han parecido muy interesantes. La teoría es muy ingeniosa, la verdad, tiene detalles muy interesantes, como esto, lo de carteles de recompensa, admitirlo, y decir, bueno, esto no está bien con la teoría, pero lo decimos, tal... Me parece muy interesante la teoría en general, Nakamas, muy muy interesante. Tal y como os digo, se disfruta más esta teoría, aquí lo vemos con la boom, se disfruta mucho más esta teoría, si abrimos un poquito más nuestra imaginación, y pensamos que puede ser verdad, nos metemos en la historia de One Piece, en los detalles, en todo, y disfrutamos la historia. Entonces, si desde el primer momento te metes al vídeo y dices, bueno, es una teoría loca, esto seguro que no, qué tontería es esa, ese argumento no, tal... Que yo también lo he ido haciendo poco a poco, pero para explicar el vídeo, ¿vale? Para explicar el artículo y tal, y diciendo cosas. Al fin y al cabo estoy reaccionando. Pero no sé, yo me lo estoy imaginando, y tiene mucho sentido, Nakamas, y mola. O sea, no digo que tenga sentido de que, vale, esto va a ser así, porque tal y como digo, yo no me creo que este Brook humano no haya existido. Se ha mostrado en Flashback, además de, pues, en el cartel de recompensa. Pero sí que creo que hay algunas cosas que pone aquí que son muy interesantes, que lo de las ballenas, pues yo que sé, puede tener relación, lo de que Luffy desde el principio quiere un músico y al final lo tenga, y ese músico sea un personaje histórico, y no el Joy Boy de hace 900 años, pero sí uno de los Joy Boys como título, pues estaría muy interesante, Nakamas, y la teoría, pese a no parecerme real, pese a no parecerme que pueda ser... que pueda ocurrir, vamos, que sea de verdad esto, me parece muy interesante, una muy buena teoría, Nakamas. Así que nada, créditos a la persona que lo ha hecho, que aparecería por aquí, Nakamas. Aquí está Nakamas, la teoría ha sido compartida por Meriam Mulo. Una muy buena teoría, Nakama. Si estás viendo este vídeo, que no creo, pues un saludo para ti, muchas gracias. Y me parece una teoría muy buena, muy interesante, pese a que creo que no va a ocurrir y no va a ser así. Aún así, no descartemos que esta persona tenga razón en algo, y Brook al final sí que sea un personaje histórico, tal y como yo he dicho 20 veces antes. Y nada, Nakamas, que espero que este vídeo os haya encantado. Ya lo sabéis, podéis dejar un buen like para ver si llegamos a la meta, para que siga haciendo vídeos de este tipo, que veo que os están gustando un montón. Y no olvidéis, por favor, es muy importante, yo siempre os leo a todos. Dejarme en comentarios, hacer el esfuerzo de escribir en comentarios, así nos comunicamos entre todos y formamos más comunidad. Dejarme en comentarios qué pensáis de esta teoría, qué puntos fuertes pensáis que tiene la teoría, qué puntos débiles tiene, en plan de esto no tiene sentido, por qué tal, lo del cartel de se busca... Y también podéis dejar más información, en plan de, pues yo creo que Brook sí que puede ser Joy Boyd hace 900 años, porque mira esto, porque dijo esta frase en no sé qué episodio y tal. Podéis hacerlo así, Nakamas, y va a estar muy interesante, así que dejar abajo en los comentarios vuestra opinión. Y nada, Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede encantar, además de dejaros por aquí la izquierda el botón para que usenéis en mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.